¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Survival the Restawner 1.7. Bien, habíamos quedado que íbamos a recoger todo esto, a ver aquí... Bien, mi misión para este episodio es hacerme una casa donde guardar los cofres y que no perder nada, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a poner un vídeo así rápido, recogiendo todo este carbón para que no lo tengáis que ver y así lo veis a cámara rápida, que siempre mola. ¡Hasta ahora! Get greasy Humidize 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 Well, bueno gente, ya voy terminando de picar el carbón, que no me das cuánto había, me ha sorprendido la cantidad de carbón que había en esta hueva, la virgen de Dios. Ya podría haber sido hierro. Ay. Es que no soporto dejar Recursos Ahí está Bueno, vamos a la afuera Uy, hierro He encontrado también un poco de peluche O de lápiz lazuli Para los que no veis a Chinchetto Aquí veis un poquillo Y bueno, me parece que salí por aquí Vamos a hacernos una casita Con madera de esta de la nueva Que tenemos en el dioma al lado Y bueno, voy a hacerme La casita tipo Humilde, se podría decir Y voy a hacer de madera Porque la madera tiene una buena resistencia A las explosiones de los creepers Y bueno Joder, cuánto carbón la dije No, sí, carbón De carbón no voy a sufrir Durante un tiempo bastante largo Aquí, por aquí Más carbón, en serio En serio, que yo no quiero picar más carbón Yo por aquí ya pedí ahora Por favor, dejad de aparecer Antes lo he pasado muy mal Con una araña, un esqueleto Un creeper y un zombie Que no han partido todos a la vez Son todos unos Piltráficos Me querían dar amor Sí A ver Podría haber Atajado por ahí Pero bueno Ay, voy a parar ya Me puede, me puede el ansio La cogemos por aquí Ya soy nivel 20 con la tontería Tiarara Tiarararariara A ver Es de noche Salimos Me la juego Me falta un bloquecillo Ay, me han tropeado un arco ¿No? Sí Tengo muchas cositas por aquí A ver Voy a salir Inmediatamente Como el que no quiere la cosa Vamos a seguir iluminando un poco Que no queremos sorpresas Mientras estemos construyendo nuestra casa ¿Vale? Eh Por aquí Por aquí Oh, escucho vacas Perfecto Ahora Intentaré hacerme Unos cultivos Si se puede Caballos Y zombies por allí Pero bueno Cuanto zombie, ¿no? No ¡Su puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Mira, mira! ¡Curri! ¿Será cabrón? Lo siento por los tacos Pero me ha asustado ¿Soy yo? ¿O los zombies? Oh Me ha soltado una zanahoria Dios, qué puto susto Joder ¿Qué ha dado un creeper? ¿O han sido imaginaciones? ¡Eh! ¡No! ¿No me ves? ¿No me ves? ¡Ay! Bueno, vamos a recoger toda esta tierra Ya que estamos Madre mía Madre mía Madre mía Pero cuántos bichos hay allí Tengo que hacerme la cama pronto Después voy a buscar abejas Oh, abejas Muy bien Ovejas Venid zombies Venid ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es... Vamos a ver ¿Me queréis explicar por qué habría zombies con espadas y de todo por aquí? Oye, si me la trocaran estaría bastante bien Hazle critiquines 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 Me había hecho una espada de hierro Mucho más ¿En serio? Muere, muere Muere, cabrón Muere ¡No! Menos más que me he hecho la espada Bueno, ya sabéis ¡Una Fanta! ¡Una Fanta! ¡Una Fanta! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, aquí tengo una fuente bastante buena y al lado también A ver A ver Vamos a terminar de iluminar Esqueleto pasa de mí pasa de mí yo no estoy no estoy aquí no me estás viendo no me estás viendo no me estás viendo ahora mismo ni siquiera estoy no estoy no estoy no estoy ahora mismo no, no pasad de mí oh, qué bonito necesito semillas y antes creo que he dejado por aquí algunas eh, eh, eh dame tu pala oh, me ha dado hierro ve, me pensé que era la pala aquí me he dejado semillas y ahora voy a necesitarlas para replantar aquí está damela una semilla me pensaban que eran más bueno, vamos a coger y aquí vamos a coger el hacha vamos a tratar de estos arbolitos y como le queda poco al hacha así no voy a hacerme una de hierro ahora y esta madera me encanta vamos a ir subiendo tipo árbol de jungla no me esperaba que fuera tan alto estaría bien encontrar un abeto si estaría bien encontrar un abeto porque sabéis que si oh un sapling a ver esta madera por aquí y voy a hacerme una espadita no no ahí y vamos a dejar esto por aquí y esto por aquí perfecto voy a hacerme voy a hacerme fuera de todo a ver joder caballo que te meto ahí que iba a hacer yo uy otro sapling no no si te digo yo que me hacía de todo estoy hecho un viejo ¿qué es eso? hay un árbol encima hay un árbol encima del caballo a ver por aquí bueno si iba a deciros que ya sabéis que ahora los abetos si ponéis cuatro cuatro saplings juntos de abeto y le dais caña con con esto con vamos a replantar bueno ya que haré los saplings y replantaré uy me se crafteo bien de momento yo creo que con esta madera yo voy tirando voy a hacerme la casita aquí voy a necesitar quitar todos estos toda esta hierba que no me gusta y voy a quitar así dame semillas ya sé que estoy quitando las antorchas ahora las coloco no os preocupéis así perfecto ya está por aquí vamos a hacernos aquí la casita que yo creo que es un sitio bueno no os preocupéis que ya más adelante haré mi casa buena que no creáis que esto es para ir tirando así en los primeros capítulos bien vamos a empezar a hacer madera no vamos a hacer cofres vamos a hacer cofres y vamos a ir guardando mierda vamos a hacer bastantes se me va a hacer raro no poner private ya sabéis que en el servidor los servidores tienes que proteger tus cofres así vamos a dejar todo lo que necesitamos vamos a guardar todo esto por aquí fuera fuera vamos a guardar por aquí la comida la madera es importante y ahora vamos a guardar aquí bueno vamos a poner hornos por supuesto y vamos a en los próximos episodios ya sabréis que haremos la mina ya os enseñaré cómo hacer una mina y tal para que os dé lo máximo que os pueda dar una mina para que se escapen los menos diamantes posibles que bastante sencillita la verdad voy a dejar por aquí todo el carbón que he recogido ya es esta es esta de carbón ya el peluchete un arco roto que bueno que ya repararé si me salen más arcos un poco de hierro que voy a dejar por aquí y nuestra zanahoria esta zanahoria nos salvará la vida puede que no ahora ni más tarde pero en algún momento nos salvará la vida a ver un poco de bloques pum tres stacks perfecto vamos a necesitar una pala 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 tengo poco hierro ahora iré a coger más a ver de cuánto hacemos la casa yo quiero una casa que esté bastante amplia a ver voy a hacer un lado no estoy midiendo bloques ni nada no penséis que vamos a hacer una casita tal que así yo creo si no yo creo que así está bien vamos a ello y ahora es uno más a ver ya habrán caído todos los saplings vamos a comprobarlo hay caballete cuando tengo un sapling iré a por ti caballo a ver así así perfecto y bueno a ver vamos a meter todo esto aquí y vamos a pillar la madera y bueno lo primero que vamos a hacer antes de que se haga oscuro debería ir a por una cama primero o debería terminar la casa yo creo que debería ir por una cama para que no se mea de noche y no tenga que obstruir sí vamos a ir por una cama primero y bueno y así si veo que se hace un poco cansino hacer la casa pues eso lo pongo a cámara rápida y ya está calamar oh huevete coge huevo sí otro huevo ahí joder qué bien voy a hacer una ganja de pollos pero ya a ver necesito ovejas mira minecraft va así las ovejas van a aparecer siempre que necesites comida pero siempre cuando necesitas comida siempre van a aparecer ovejas y cuando necesitas comida y buscas ovejas no van a aparecer en la vida ovejas siempre pero siempre no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez pero a mí siempre me pasa eso a ver así ojo de buen cubero no veo a ver aquí hacia aquí tenemos un bosque bastante grande de de abedules podríamos hacernos alguna cosa chula con estos con esta madera ahí tenemos vacas voy a matar vacas ¿sabéis lo que más me has bastido de minecraft? uy semilla que vas a hacer una cosa y luego pasa otra porque claro te detienen en vez de hacer los capítulos de 20 minutillos voy a hacer este 20 o 21 ¿sabes lo que voy a hacer? mirad esto y sale cocinada si yo creo que ese tiempo estará bien para los capítulos de survival pero no hay una oveja en todo minecraft hay un lobo o bueno un perro o lo que fuere si es un lobo o sea que voy a grabar unos minutillos más y ya está quiero una oveja por favor tan difíciles este bosque no me gusta mucho el bosque de abedules la verdad no me o sea está bien pero a ver el de aquí arriba vista de águila no, no tiene pinta de ovejas por aquí oh más vacas pero bueno en serio no es una oveja en todo este se está haciendo de noche ahora mismo una oveja o varias me vendrían pues muy bien como llevo la armadura la llevo bien oh mira que árbol ah no me saqué solo de un árbol digo hostia que bebé de azarbol ¿no? pero hombre una ovejilla una ovejilla por favor estos perros todavía ya a distar unos cuantos vamos antes de que sea de noche por favor no haber una oveja Dios más vacas paso de vosotras vacas luego vendrigos mataré a ver a ver ahí hay una montaña a ovejas corre corre que se hace de noche a ver tenemos una dos rápido y tres mesa crafteo corre en serio aquí rápido tres y tres y cama y uff que estrés este verdad tengo pensado enseñarlo de vez en cuando las estadísticas vale a ver los logros más o menos ya voy avanzando ahora de cultivar todavía no lo tengo o si no lo sé no recuerdo yo haberme hecho en fin bueno aquí tenéis de momento las estadísticas que bueno tampoco es que haya hecho que haya hecho mucha cosa y para los que para los confiados pon aquí distancia volada vale un kilómetro o así la distancia volada os lo voy a explicar ya en serio os ponemos un creeper allí lo voy a explicar ya porque no quiero que nadie desconfíe de que juego con trucos o algo así que ya viste que yo quería el mapa sin trucos y como veis mirad estadísticas donde estaban aquí distancia volada 1,03 vale vamos a ponerlo aquí 0,03 ah muy bien bueno así sirve entonces si yo voy andando va bien o sea no me dice distancia volada pero si voy saltando mirad voy saltando en ese lapso de tiempo en el que estoy en el aire cuenta como distancia volada vale ahora como veréis aumenta aumentar a ver estadísticas aquí tenéis 1,0 1,10 y antes 1,03 vale araña no eres no vale bueno vamos a matar vacas con mi cubo de lava me encanta matarlas así porque así no gastas carbón como a mi me falta carbón ¿sabéis? de momento a ver vaca quédate quita buena chica perfecto no te vayas al agua perfecto a ver si iba a hacer iba a hacer la casa así me acuerdo ah lo que pasa es que si te equivocas claro muere bueno yo voy a matar a un par más no me cago no sé lo que he cogido estoy escuchando mucho zombie por aquí bueno me vuelvo ya voy a matar así me trapo y andando hacia allí ¿en qué coordenada estoy? vale tengo que ir a la 00 aproximadamente que es donde está mi casa por eso siempre me lo hago en los spawn chunks en la casa ya que si me hago alguna granja me lo hago allí ¿sabéis? y de momento está bien para guiarse lo más probable es que mi casa definitiva no la ganan los spawn chunks porque los spawn chunks los digres solamente a granjas y cosas de restos etc para que siempre se quede activado y tal a ver ahora que tengo cama no sé me siento más seguro vale en el próximo episodio sí que vamos a acabar seguro ¿vale? os lo proveedro vamos a acabar la casa bueno acabar que es que prácticamente no la hemos empezado y yo creo que lo pondré la cama más rápida así para evitaros el lío y poco más a ver ¿cuánto cuero tengo ya? bueno yo pensaba que tenía más pero a ver mi casa está ahora aquí y sí estaba estaba cruzando esto me parece perdona si estoy un poco despistado la verdad es que la orientación no es lo mío huevo me parece que era por aquí no me pegáis vale correcto correcto bien 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 bueno a ver un segundo que mire el tiempo que llevamos llevamos gracias móvil todavía falta vamos vamos a acabar esto rápidamente y ya terminamos si vamos hasta aquí ya sé que el suelo no es necesario ponerle madera pero no sé es que si pongo el suelo de dirt me da me voy a acelerar te lo juro no puedo no puedo seguramente vaya quito el F3 vaya a conseguir madera de bedul y la combine con la madera esta oscura y ya está para que no sea todo de la misma madera vamos a ver me gusta el color sí ya me gustaba mucho la de Beto porque era oscura pero esto parece como más elegante sé que no debería estar haciendo primero el suelo y debería estar haciendo primero las paredes por algún mob troll que venga vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo así que queda de la misma manera y no ahí así vale estando ahí se obtiene más bloques haciendo esto vamos a ver voy a poner si yo pongo tres obtengo seis ¿sabéis? y como nadie va a verlo de abajo soy un genio y con esto vamos a terminar ya el episodio sí y esto lo pondré yo a cámara rápida más tarde bueno espero que os haya gustado como siempre ya sabéis like si os ha gustado y chao chau